¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jen y en esta ocasión estoy acompañada por mi compañero del staff, Alex, y una persona muy especial y bonita que es Sophie. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿yo todo bien? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Preparada para la entrevista? Bien, emocionada. Excelente. ¡Machiosa! No te preocupes. Sí, no me veo roja, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No me veo roja. No, yo lo veo bastante bien y creo que estamos listos. Entonces, la primera pregunta es, te hemos visto principalmente en TikTok. ¿Cómo es que empezaste a generar contenido? Pues, bueno, a mí desde chiquita me ha gustado hacer videos así, ya sea en Facebook, en YouTube, etcétera. Y hace tres años estaba usando TikTok porque antes TikTok era como una aplicación más. Asiática antes de que se fusionara con Musical.ly. Entonces, como yo escucho que K-Pop estaba muy metido en lo asiático y descubrí TikTok que empecé a subir videos. Bueno, porque me gusta subir videos. Pero dejé de hacerlo porque, pues, no me gustaba subir videos con mala calidad de mi celular. Entonces, lo dejé un tiempo y regrese. Pero en resumidas cuentas, pues, empecé a hacer el contenido en TikTok porque sí, porque me gusta mucho hacer videos ante una cámara. Bueno, hacer videos y así en general. Oh, vaya. Y, por ejemplo, me dices que te gusta el K-Pop. ¿Cuáles son tus buenas favoritas? Mi grupo favorito es Girls' Generation, aunque ahorita, pues, desde el 2018 no han sacado música nueva. Y de la nueva generación, que es como, pues, ya lo más conocido, me gusta mucho un grupo llamado Twice. Me gusta mucho. Ok. ¿Y cómo empezaste a escuchar el K-Pop? Porque hubo como un periodo hace algunos años donde nadie sabía que era K-Pop. Nadie lo conocía. Y de pronto hubo un boom de unas dos, tres bandas y luego otra vez como que ahí va. ¿Cómo has manejado todo esto? Pues, bueno, yo empecé a escuchar K-Pop hace diez años, en 2010, cuando yo tenía entre 13 y 14 años. Entonces, pues, sí, en esa época no era tan conocido el K-Pop. Sí estaba un poquito conocido, pero no tanto. Empezaba a ver videos de K-Pop en la televisión. Había un canal de música que se llamaba Contraluz en mi ciudad. Y ahí, en 2011, empezaban a poner videos de K-Pop. Y era así como de, yo me ponía a grabar con mi celular ahí todo chafa, pixeleado, así porque era de, ¡ay, un amigo de K-Pop! O sea, era muy, muy raro, o sea, demasiado. Y, pues, sí, te tachaban de raro a veces porque decías, ¿cómo escuchas a los chinos y no entiendes lo que dicen, etcétera? No, son chinos, son coreanos. Y de hecho, el primer boom que hubo fue el Gangnam Style. Ah, eso sí. De hecho. En el 2013. Entonces, sí, o sea, el primer boom fue con el Gangnam Style, en 2012. Y fue cuando empezaron a conocer todavía más el K-Pop. Y ahorita, pues, ya con Blackpink y BTS están como, wow, de todos lados. O sea, tienen un canal y no es que tal, las cosas. Sí, eso es cierto. Sí. Y alguna... Ay, sí, cierto, hasta los frijos. Trayeras, gorras, hay un chorro. Y, este, me dijiste, bueno, hablando más del K-Pop, porque yo también conocí al K-Pop ahí como por el 2005, pero fue por mis primas. De hecho, fue gracias a ellas que yo conozco este mundo. Pero, ¿tienes alguna banda masculina favorita? ¿O la primera que hayas escuchado? Por ejemplo, en mi caso fue Shiny. El primer grupo que escuché... Oh, Shiny. Uf, muy buen gusto. Este, en mi caso fue Super Junior. ¡No! En 2010 escuché una cantora llamada Super Girl. Y era de la subunidad Super Junior M, que era la versión como china de Super Junior. Y, de hecho, yo por un tiempo pensé que Super Junior se llamaba Super Junior M. Y decía, ¿por qué Super Junior? Le falta la M. Y ya descubrí que era la versión en mandarín. Pero fue la primera canción de K-Pop. Me enamoré de la música. Ok. Y con todo esto que mencionabas, que siempre eran como de, ah, ¿por qué escuchas bandas de monitos chinos? Para empezar, que ni siquiera son chinos. Son coreanos. Que son coreanos. ¿Has sufrido con todo este tema de que la gente los ve como raras a las personas que escuchan K-Pop? ¿O para ti ha sido, no me importa, a mí me gusta y lo voy a escuchar? Pues al inicio sí. Es decir, tomando en cuenta que pues era un adolescente, tenía 13, 14. Decían, son chinos. Y yo, son coreanos. O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe que piensas que son chinos, no son lo mismo? Y era de, yo me voy a casar con un coreano y los mexicanos no son tan guapos como los coreanos. O sea, yo era como de esa mentalidad. Pero a veces es normal entrar en esa etapa. Porque conoces algo, ves artistas muy guapos, muy guapas. Entonces es como de, oh, por Dios, te suben el ego. Es como de, oh, my God, yo puedo llegar a tener esto. Y pasas de tener el ideal de rubio de ojos azules a un asiático. Entonces, pues sí, llegué a esa etapa en que me prendía cuando ofendían a mis grupos. Ya han pasado 10 años, entonces ya ahorita realmente ya han, no soy tanto de K-pop, ahorita sí me encanta. Pero ya no soy tan, tan inmersa como hace 10 años. Así que pues sí, ahorita como que sí me molesta, pero es como de, pues, la gente habla. Me da igual. Me sigue gustando y ya. ¿Y tú qué opinas acerca de ahorita el nuevo K-pop, ya que también eres de la vieja escuela? Pues es complicado. A mí algo que no me gusta, es decir, me gustan mucho los grupos. Me gusta BTS, me gusta Blackpink. Menciono a estos porque son los más conocidos. Sí. Pero es complicado porque hoy en día parece que si escuchas K-pop, de ley, te tiene que gustar uno u otro. Cuando hago mis directos en TikTok, solo me preguntan, ¿qué te gusta Blackpink? ¿Eres ARMY? ¿Eres Blink? Y yo respondo mil veces, sí me gustan, pero no soy ARMY, no soy Blink. Me gustan muchos grupos, soy K-pop, pero o sea, sí tengo un fandom que es el fandom de Girls' Generation, pero no por eso voy a meterme solo a ellos. Yo cuando conocí el K-pop, procuré conocer de todo. Sí. Conocí canciones de los noventas y soy muy fan del K-pop de los noventas. Ah, es hermoso. Pero sí, el problema con la generación actual de K-pop es que están envueltos como en, en que solo existe BTS y Blackpink porque son los más conocidos. Y es un poquito frustrante porque dices, es que hay muchos grupos, buenos o mejores y pues no les prestan tanta atención porque están estos que están de moda y no te pueden caer mal estos grupos porque ellos no tienen la culpa. La culpa es de, de algunos fans que pueden ser muy intensos, ya que no todos son así, pero ese es el problema. En TikTok has vivido mucha de esta intensidad, como de, no sé, mensajes de tus videos de, ah, ¿por qué no hablas de este grupo? ¿Por qué no hablas de este otro? ¿Cosas así? No, tanto, pero hoy, creo que fue hoy en un día, estaba comentando algo de, de esta parte de BTS de que algunos fans son intensos y una chavita me dijo, ay, pues yo sí conozco varios, pero solo me gustan ellos y yo no soy intensa y yo no soy una loca intensa, etcétera. Y dije, yo no digo que tú, solo que muchos fans son así y eso a veces, es como la escuela, tú cometes un error y la lleva todo el grupo. Entonces así pasa, a veces por culpa de algunos fans intensos que no aguantan, que exista más talento, pues envuelven a todos y BTS es un grupo demasiado conocido que pues lamentablemente por culpa de algunos, pues todos se la llevan de calle. Sí, pero sí, creo que es lo más intensa que me ha pasado hoy. ¿Y alguna, por ejemplo, experiencia bonita que tengas acerca del K-pop o no sé, si has concursado o algo así? Ah, sí. Yo lo he descubierto desde hace ocho años, sí. Yo empecé a, bueno, o sea, cuando conocí el K-pop bailaba, pero empecé a estar en grupos y a participar en 2012, en mayo del 2012. Empecé a bailar. De hecho, estuve en un grupo, no sé si hayan escuchado de él, se llama The Essence, es un grupo de aquí de mi ciudad que ha sido bastante reconocido últimamente. Me tuve que salir por cuestiones de la universidad y pues por otros proyectos, pero de hecho ahorita estoy en pláticas para ver si regreso. Y otra cosa es que gracias al K-pop conocí a mi novio. ¡Oh! Ok. Una linda historia de amor. Muchas lindas historias. No traigo muchas cosas buenas. Conocimos por eso. Ok. Quisiera dar un paso atrás porque también es muy interesante y ahorita hablamos a todo esto. En esta parte de los grupos, tú bailabas, tú cantabas, bailabas y cantabas. ¿Y cómo empezaste? No sé si... Bailaba. Sí he llegado a hacer covers porque me gusta cantar, pero bailo más. ¿Y cómo tomaste clases? De hecho, tengo mi canal ahí de repente de unos bailes. ¿Mande? ¿Tomaste clases en un principio y luego empezaste o nada más viendo los videos y de ahí...? No, no, nunca tomé clases. Sí. Antes era muy difícil porque como no estaba de moda, era muy difícil encontrar los Dance Mirror o los Practice. A veces tienes que buscar los tutoriales y es más fácil aprenderlos de una manera en espejo, pero los tutoriales eran muy difícil encontrarlos. Ahorita hasta los mismos grupos ya sacan su versión en baile para que los fans se los aprendan, pero antes, hace 10 años, era muy difícil encontrarlos. Así que no era tan fácil. Sí. Cuadro por cuadro. De hecho, ni en YouTube antes se podía. Tenías como que hacerlo por fuera. Sí. Es así. A mí me pasa, pero con los bailes de Japón, porque yo hace mucho tiempo igual bailaba, pero hacía covers de vocaloide o de cosas así. Y sí, estaba con lo mismo de que cuadro por cuadro y repite la canción, repite el pedacito, así o velo. Sí, era complicado. Era un pedacito, pedacito. Pero bueno, continuamos acerca del equipo. No dices que conociste así a tu novio. ¿Cómo? No entiendo. Fue de amor a primera vista. Pues bueno, él estaba un poquito más inmerso. ¿Eh? Estaba así, este fue amor a primera vista. ¿Qué, qué, 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 qué? Es que... Ah, no, 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 no fue amor a primera vista. Bueno, de parte no. Este, nos conocimos porque él estaba muy inmerso en el anime y esas cosas cuando era un adolescente, porque nos conocimos hace nueve años, entonces pues ya tiene mucho, bueno, casi nueve años. Entonces, él me conoce, me mandó una solicitud en Facebook y a partir de ahí, no sé, empezamos a ser amigos. Nos conocimos el dos, bueno, nos hicimos amigos en Facebook el 12 de mayo del 2012. Entonces, él tenía una amiga en común y esa amiga en común yo estuviera en un grupo de baile con ella. Entonces, él se metió al grupo de baile, pero a mí me sacaron. Entonces, así como que estuvimos bailando de alguna manera en nuestros espacios y ya tiempo después nos pusimos de acuerdo para bailar juntos, pero no se podía. Y luego ya yo tuve un novio y después de que terminé con mi novio, yo me enteré que yo le gustaba a mi novio actual. Entonces, pues, yo cuando ya superé la parte romántica de mi ex, como que ya estaba lista, pero pasaron otras cosas. Y medio de años después de que estuviera lista, nos hicimos novios y ya llevamos cinco años de relación. De hecho, el día que nos hicimos novios fue la primera vez que bailamos y bailamos unas cinco o seis veces, pero él no está tan inmerso en el K-pop como yo. Él ahorita está más metido en la universidad y aparte le gustan mucho los videojuegos. Entonces, entre K-pop y videojuegos, pues, prefiero los videojuegos y yo el K-pop. Ah, bueno, qué bonito. Y ahora, con todo esto del tema de baile. Era y es mi mejor amigo, entonces. Ah, eso está excelente. Esa es una parte muy, muy importante, ¿no? Y también los gustos. Pero de la parte de baile, ¿cómo es que manejas todo eso? Porque a ti te interesa que sean bailes de K-pop, supongo, pero que buscas específicamente un grupo que esté haciendo esto o ellos te buscan. ¿Cómo funciona? Pues, tiene que gustarme la canción y yo soy más fan de bailar canciones de mujeres. He bailado de hombres, pero me cuesta trabajo porque, aparte de que soy más fan de las mujeres en términos de baile de canciones de K-pop, pues, es más fácil porque algo que tienen es que los hombres mueven mucho las piernas cuando bailan. Y a mí me cuesta trabajo porque, pues, yo soy muy floja, entonces no tengo tanta resistencia en las piernas. Y las coreografías de mujeres tienen más movimientos en las manos. Y si se fijan, yo hablo mucho con las manos, así que se me hace más fácil aprenderme cosas de brazos y así. Y soy más como más girly, soy como más femenina. Y entonces, las canciones de mujeres ya sean, incluso las canciones como más tipo Blackpink, pero sí como tiernas, sexys, cool, como que me gustan más que las de hombres. Entonces, sí busco más canciones femeninas que masculinas. Ay, bueno, te hubiera gustado... Y obviamente me tiene que gustar la canción. Ah, pues, también. Eso es parte importante. Este, ¿y te hubiera gustado, no sé, ir a clases de danza o alguna danza en particular? ¿Algún estilo? Pues, no, pero a veces cuando estaba... O sea, ahorita ya grande, digo, a veces me hubiera gustado estar en ballet. No porque me guste tan... O sea, sí me gusta mucho el ballet, pero no como para bailarlo. Sino que, digo, a veces si he estado en ballet, a lo mejor tendría más flexibilidad, porque no soy muy flexible. Pero fuera de eso, también me gustó, por ejemplo, el popping y ese tipo de bailes, pero no... como que no es lo mío. Yo soy más de coreografías hechas de... Ah, bueno. ¿En el futuro quisieras intentarlo? O sea, ¿está dentro de tus planes algún día entrar a una academia nada más para practicar? ¿Como toda esta parte técnica? Pues, no están mis planes, pero como uno... Bueno, al menos como yo siempre digo, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si llega la oportunidad de tener clases en una escuela o algo de baile hip hop o algo por el estilo, pues a lo mejor sí podría intentarlo, porque pues, ¿por qué no? Entonces, sí, nos ayuda de enseñar, de aprendizaje. Y pues, si se da la oportunidad y todos funcionan, pues a lo mejor sí. Si no, pues, estoy feliz. Ah, sí. Eso sí, claro. Y este, no sé, ¿tienes algún otro hobby o algo que te guste hacer, una actividad que sea opuesta al K-pop? Pues, no, es que no es tan opuesta, pero pues, por ejemplo, me gusta mucho hacer videos. Digo que no es una opuesta porque, pues, el K-pop son videos, baile, video... Pero, sí, siento que si fuera no precisamente de baile, me gusta hacer videos. De hecho, tengo mi canal de YouTube que, pues, no soy tan constante como me gustaría, pero ya llevo siete años haciendo videos en ese canal. ¡Vaya! Entonces, no sé si sea opuesto. No lo sé, porque justo puedes mezclarlo y así, pero puede ser, depende de qué hagas y a todo esto. ¿Qué haces en YouTube? Exacto. De hecho, tengo un canal de baile. En YouTube. Pues, hago un poco de... O sea, yo sé mucho de lo que me gusta y a veces hago vlogs. Antes hacía video reacciones de videos de K-pop, pero, pues, el copyright como que me da miedito. Entonces, pues, ya no hago casi video reacciones. Y sí, soy más de vlogs, de story times. Últimamente he estado haciendo algunos como unboxing de ropa que he comprado en línea. Este, cosas de maquillaje. A mí me gusta mucho maquillarme. He mejorado, pero no sé cómo para hacer tutoriales de maquillaje. Es súper pro. Pero me gusta mucho mostrarlo. Porque siento que yo que no soy tan buena maquillando, pues, hay muchas personas que dicen, ay, me quiero maquillar así, pero, pues, se ve que es muy profesional. Y siento que si me ven a mí es como de, ah, pues, ella no es profesional, no le sale tan bien, pero, pues, puedo aprender porque me siento identificada, por ejemplo. Y sí, más o menos ese tipo de contenido. A veces hago tags, pero últimamente no lo he hecho. ¿Alguna experiencia o algún consejo para aquellos que no han podido comprar en línea? Porque ves que hay, es un rollo eso de comprar, por ejemplo, los zapatos o las tallas. Es un problema gigante. Especialmente los zapatos. Pues, como he mencionado en esos videos, por ejemplo, esta peluca la compré en línea. Este, es que investiguen. O sea, pregunten a personas que ya hayan comprado, buscar videos por YouTube de opiniones de quienes han comprado. También en las páginas en Shein, que es donde he comprado últimamente mi ropa. Te vienen los comentarios y ahí puedes ver las fotos. Por ejemplo, yo cuando veo, no sé, un vestido, veo los comentarios y busco las fotos y digo, a mí esta chica tiene más o menos un tipo de cuerpo, entonces más o menos esta talla me conviene. O, por ejemplo, yo me compré una blusa y cuando la busqué en la página, en la aplicación decía, está un poco transparente. Y sí, efectivamente está un poco transparente, porque la mayoría de las personas decía eso. Entonces, sí, basarse en las opiniones y en los comentarios de otras personas para basarse en la talla, porque es el mayor problema. Hasta ahorita yo no he tenido problemas con las tallas. A excepción de los zapatos. Ahí sí me quedaron más grandes. De estas experiencias, ¿cuál ha sido la peor experiencia de compras? ¿La peor experiencia? Pues no fue la peor experiencia como tal. Hasta eso las pocas veces que he comprado en línea, porque a partir de la pandemia he empezado a comprar un poquito en línea. Nunca lo había hecho. Pero fue una compra de unos tenis. Me encantan los tenis y los sigo usando, pero me quedaron un poquito más grandes de mi talla, porque está en talla europea, entonces yo tengo que usar doble calcetín para que me quede. Pero fuera de eso, tengo un vestido que me queda un poquito corto, pero es por mi tipo de cuerpo, me queda muy bien, solo que pues es un vestido corto y pegado, entonces se sube, es normal. Pero sí creo que serían los tenis, porque así como que a ver cómo le hago para que me queden porque me gustan. Y además ya están ahí, ya ni modo de hacer qué. Ya los tengo, ya pa' qué, ya invertí. Para que funcionen. Bueno, funcionan, el cita es que funcionen, y si no le pones periódico ahí en los piecitos y ya están. Y por ejemplo... Siempre hay maneras de arreglar las cosas. Exacto. Y por ejemplo, ¿algún estilo que te guste? Porque pues me gustó bastante por lo que me dio día y en tus TikToks. Me gustó bastante la forma en la que te vistes. ¿Tienes algún estilo en particular? Gracias. Pues así como un estilo particular, particular, no creo. Realmente antes yo me vestía muy mal, amigos. O sea, no, 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 no. O sea, mi novio, agradezco que me quisiera con la forma en que me vestía. Porque no me vestía nada bien. Pero siento que me gustan mucho las cosas femeninas. Casi no uso vestidos, pero me gusta usarlos. Tengo vestidos. Me gusta usar faldas. Como ven, me gusta mucho usar cosas rosadas. Antes no usaba casi porque no tenía ropa rosa. Pero ahorita he adquirido algunas cosas que tengo aquí de color rosa y he podido implementarlas en mi atuendo. Pero sí, o sea, me gusta verme arreglada. A veces no tanto y me gusta estar como, pues, sin elegir un estilo. Pero a la medida de lo posible, creo que mi estilo se entraría en la parte del cute, girly, algo por el estilo. No sabría explicarlo. Sigo descubriendo mi estilo hasta la fecha. Entonces, en general, ¿esa es como tu estética? ¿Como cute? Pues algo por el estilo. No sé, es que para mí el rosa es lindo. Entonces, pues, como que combina. Por eso siento que entra en ese estilo. Pero la verdad no sé. Siento que es algo que la gente debería de decir. Yo, pues, yo uso lo que me guste. No, si un día quiero usar algo más estilo dark, pues lo uso. Si quiero usar algo más holgado, pues lo uso. Mientras a mí me guste. Entonces, por eso como que siento que no tengo un estilo en particular. Parece que somos opuestas. Porque al contrario de ti, uso puro negro. Entonces, a mí me gusta mucho usar negro, pero hace mucho que no lo hago. Tienes un muy buen punto. Esta parte de si un día estás de humor de elegir otra cosa de otro color, de otro estilo, que tal vez no sea lo común para ti, pues úsalo. Mientras te sientas bien, está excelente. ¿Qué es eso? Se ve el contraste. No me he fijado en eso. No, pero sí me gusta usar ropa negra. Antes usaba mucha ropa negra, pero ahorita que he implementado mucho el color, que me gustan mucho los colores, pues ya uso cosas más claras, más vibrantes. Claro, claro, claro. Si uno se va a mis TikToks más viejitos, se puede dar una cuenta que no me vestía como tal, tan tierna. O sea, usaba ropa de la que tenía, así como, aunque no combinara al 100%, pero pues mientras no me viera mal, era lo importante. Oye, ¿y cómo cuántas pelucas tienes? Porque, bueno, las pelucas son caras y a mí me cuesta. Tengo unas 17, pero no es como que las compré una tras otra, no, nada que ver. Tengo pelucas desde hace nueve años. De hecho, yo tengo una peluca aquí. Es mi peluca más viejita, está ya muy desgastada, pero es de cabello natural. La tengo desde hace nueve años. Me la compraron cuando tenía 15. Entonces, pues, obviamente se ha mantenido. Si quiero ver un video o vestirme de niño por X de razón, esta peluca me ayuda mucho porque con un gorrito parezco niño. Entonces, llegando a lo de las pelucas, tengo 17 pelucas, pero son pelucas que tengo desde hace nueve años, cinco años, tres años, un año. Bueno, mis pelucas más nuevas es esta y tengo peluca rosa. O sea, esas son mis pelucas más nuevas. Pero fuera de eso, la mayoría de mis pelucas llevan entre un año a nueve años. Entonces, por eso tengo tantas, porque las guardo. Aunque ya no se vean bien las guardo, porque sí están caritas. Sí, y al final del día les has encontrado utilidad, ¿no? ¿Y cómo eliges una peluca? O sea, ¿cualquier peluca sirve o es como de estos colores? Sí, estos colores no, estos vestidos sí, estos otros, ¿no? Pues yo soy muy fan del cabello largo. De hecho, yo es que tengo aquí unas pelucas que la veo hace unos días. Por ejemplo, tengo esta peluca que es corta. Y fue mi primer peluca rosa, me la regalaron. Pero yo las pelucas así cortas casi no uso, porque yo soy muy fan del cabello largo. Entonces, básicamente todas mis pelucas de cabello largo, a excepción de unas dos o tres. Y obviamente tienen que tener calidad, porque hay pelucas que pueden salir baratas, doscientos, trescientos pesos es más decente, pero unos doscientos. Pero apenas tienen cabello y pues no conviene y parecen de fiestas y así para el salón. Entonces, pues sí, tienen que tener buena calidad, que se sienta suave, que tenga cabello. Porque si, por ejemplo, esta tiene cabello, pero no mucho. Entonces, si no tiene mucho cabello, significa que con el uso y la cepillada va a perder cabello rápido. Y si pierde cabello rápido, no te va a durar ni un año. Entonces, también depende de la densidad y de la textura. Porque esta peluca, por ejemplo, se siente suave. Entonces, digo, si la plancho, ya se siente mejor. Pero hay pelucas, por ejemplo, esta. Esta sin quererla quemé un poquito. Pero desde un inicio se sentía más o menos como se ve la tela. Entonces, dije, no, esta... Sí, puede que no se sienta tan bonita después. Así que, si uno compra una peluca, fijarse en la textura de la fibra y la cantidad, la densidad del cabello. Porque son de las cosas más importantes. Y digo, llevo 10 años usando pelucas. Entonces, he aprendido mucho. Gracias, consejos para aquellos que quieran usar peluca o para aquellos que son cosplayers, como aquí presente. Pues ya saben qué tips tenemos que usar. Todo a la fibra. Porque yo solo he comprado, por ejemplo, a lo largo de mi vida he tenido como cuatro pelucas porque yo hago cosplay. Pero solo guardé una, que fue la que... Fue en ese entonces donde las pelucas estaban, entre comillas, económicas, decentes. O sea, no pasaban arriba de los 500. Y eso sí, la calidad es dos, tres. Siento que pude haber conseguido una mejor. Pero, bueno, era lo que había. Y era principiante. Tampoco sabía mucho. Bueno, ¿en dónde podríamos encontrarte a ti en tus redes sociales? Promocionate. Aprovecha este tiempo para promocionarte. Pues, aprovechando. Pues, en Instagram y en TikTok aparezco como sophiesong-ss. Sofie en inglés, o sea, S-O-P-H-I-E, song-ss. Y en YouTube aparezco como sophiesong, separado. Y en TikTok. Creo que son las redes que más uso. Entonces, sophiesong-ss. Aprovecha. ¿Algo más que quieras decir, querida? Igual que en Instagram. Pues, síganme. No, la verdad, pues, estoy muy emocionada. Es la primera. Creo que más en una entrevista, no tengo que decir. No me tomen en cuenta para conocerme. Ha sido todo un placer. No, el placer es mío, de verdad. Gracias por tomarme en cuenta. Me lo he pasado bien. Qué bueno. Son agradables. Le voy a poder decir. ¿Algún comentario, Alex? nada más que a nosotros como Caballeros Cinco Soles nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Caballeros Cinco Soles, el 5 con número y esto ha sido para nuestra sección de Promesas Digitales muchas gracias, muchas gracias por estar Sofi, en verdad es un honor conocerte creo que a ti ya te había visto antes pero mi memoria no está pues eso sería todo bueno, gracias Sofi, en serio muchas gracias un saludo a todos